Yo veo que al final de cada proceso solicitatorio, donde se pide a los distintos comercios o empresas, que vuelve a repetir, o sea, que dice, y otros a los que la dirección de compras establezca. ¿Te acuerdas que había hecho un pedido yo? No, fue un pedido formal, digamos, pero no sé en qué quedó eso. Claro, pero no es para que yo lo vea, es para que la gente que tiene comercio sepa cuáles son los comercios a los cuales se les pide la... Lo que pasa es que en ese caso me parece a mí que vos tendrías que presentar una fundamentación de por qué a vos te parece que hay que modificar el proceso de licitación y eliminar esa parte de última. Creo que a eso te refieres, Sofía. No, yo me refiero, porque, y a las empresas o a los comercios que la dirección de compras establezca. ¿Por qué motivo no podrían venir ya detallados los comercios que la dirección de compras establezca? Que son los que están ahí anunciados anteriormente. Y me parece a mí que deje abierto en ese ítem que si en el mientras tanto o si alguno de los anteriores, alguna licitación no le hace desierta, poder darle la posibilidad para no volver a tratarlo, que en otros proveedores que la dirección establezca pueda llamarse a licitación a esos otros comercios, creo yo. Habíamos estado de acuerdo en lo que yo había pedido. Sí, en realidad lo que nosotros como órgano legislativo no podemos modificar es un procedimiento, en el procedimiento valga la redundancia de compra que tiene establecido el Ejecutivo Municipal. La última, habría que analizar todo el proceso de compra. A menos que presentemos un proyecto de modificación del procedimiento. De compra, exactamente. Fundamentado y así. O sea, a ver. Claro, antes había que hacer eso. Claro, claro. Según usted tiene un fundamento. Esto fue un pedido. No fue formal mío, pero al cual estuvimos todos de acuerdo. ¿Y vos por qué? ¿En qué te fundamentas vos el pedido, digamos? ¿Por qué vos creés que no tiene que estar esa frase, ese punto? No, no es que no tiene que estar esa frase. Digo que en lugar de esa frase, porque seguramente después le piden a otras empresas u otros comercios que no están ahí. No necesariamente. Pero a veces sí. Por eso, seguramente no. Fundamentalmente, cuando se trata de mercadería, sé que sí. Porque en el pedido anterior, no recuerdo en cuál licitación, que se trataba de frutas y verduras, se termina comprando un comercio que no figuraba dentro de los pedidos. Entonces, y que casualmente no era local. Entonces, estaría bueno que figuren todos los comercios los cuales se le pide, en lugar de esa frase que deja abierto por ahí a que la gente no sepa a quién son esos otros comercios que la dirección de compra establezca. Por eso, no sé si hay algo, seguramente va a haber un reglamento que regula. Claro, podemos poner el justificativo de por qué figura así, evidentemente. Si es necesario un pedido formal, lo hacemos desde nuestro bloque, no hay problema. ¿Y qué hubiese cambiado en ese proceso de licitación si ese nombre de la empresa que terminó siendo adjudicataria hubiese estado en ese listado? Ninguno. Más claridad. Por eso, yo lo que creo yo, desde la parte de control interno, es que nosotros debemos velar por el correcto procedimiento del proceso de licitación y de compra. Si está en el otros o está en el enunciado, creo que no cambia la esencia de justificar la compra en la eficiencia de los productos y los precios. No, no, por supuesto. Si así lo cumpliere, más si está detallado o no y figura dentro del otros, no creo que vulnere el procedimiento e invalide el procedimiento de compra. No, no, para nada. Nadie está diciendo que no se cumple con lo que dice el procedimiento de compra ni nada. Simplemente eso, si habría manera de que en lugar de esa frase, al último siempre, y otros que el departamento de compra establezca. Seguramente que debe estar, no sé, no... Justificado. Debe haber un procedimiento estipulado. Sí, pero incluso porque pueden aparecer proveedores nuevos, que a lo mejor hoy no están y después te aparecen proveedores nuevos que los podés tener en cuenta para la licitación. Para las próximas, pero ahí figurarían en las próximas licitaciones. Bueno, pero ese punto te lo deja abierto. No, o en esta también. A lo mejor alguien que no cumplía con todos los requisitos de los papeles que le piden, que regularizó su situación, no sé, del monotributo o lo que fuera, y quiere participar de esta, si la dirección de compras así lo establece, podría, según lo que... En todo caso habría que pedir a ver cuál es el reglamento que tiene la dirección de compras. Claro, ir que te expliquen en compras cómo es. Claro, tendría que llegarte a ver con algo de Uber, que es el encargado para ver... Sí, pero a qué voy yo, Miguel. Sí, sí. Que más allá de que uno puede llegarse a la muni, averiguar y sacarse las dudas, está bueno que la gente también lo sepa, porque todo lo que traemos acá es por pedido de al comerciante o de la gente, ¿me entiendes? No es que se nos ocurra a nosotros plantear esto. No, no, pero tu propuesta sería que lo que no figure acá no se le pide a licitación, o sea, lo que no está detallado que no participe en esta oportunidad. Al menos de esta licitación. Si llega un comercio, como vos decís, que cumple con los requisitos que se necesitan, participará para las próximas. Pero que quede claro para la gente, cuando se trata de comercios, para todos los comerciantes locales, que quede claro a quiénes se les está pidiendo presupuesto. Como que se cierre ahí el listado de... Sí, porque hay una fecha también, ahí hay ciertos requisitos que tienen que cumplir. Sí, sí, después, por supuesto, nadie cuestiona el reglamento que hay, ¿no es cierto?, de licitaciones y todo eso que tienen que cumplir con ciertas normas. Sí. Bien. Disculpe, no estoy de acuerdo con eso, porque desde mi punto de vista, si alguien en estos momentos está viendo que puede ser proveedor de la municipalidad, de lo que estamos licitando en este momento, y se establece cuál es la dirección de correo electrónico donde puede ofrecer su licitación, ¿por qué podríamos frenar porque no figura en un listado? No, frenarlo no, puede presupuestar para el próximo. Si no está en el enunciado, no podría presupuestar. Incluso podría ser uno de esos pequeños comercios locales a los que vos te referís que podría estar enterándose y podría... Recuerdan que la otra vez hablamos de la leche, leche en polvo, eso es lo que habíamos hablado. Y a lo mejor acá, no sé, ponen 10 comercios y uno nuevo viene y se abre y no sabe o el municipio no lo tiene. Creo que de esta forma, creo yo, es que le damos transparencia a que quien quiera presentarse para cotizar lo que se está anunciando acá, como puede ser por correo electrónico o puede ser escrito por papel, se puede presentar. O sea, por eso le devuelvo sobre el principio. Yo creo que no va a parecer un comercio... Que esté taxativamente enumerado, esté taxativamente enunciado, como que limita solo a esos. Si está otros comercios... Yo creo que no va a parecer un comercio como por arte de magia. Yo creo que la municipalidad tiene acceso a todos los comercios que están registrados y que cumplen. O sea, que tenía que estar en el registro municipal, una cuestión impositiva y todo eso, están todos registrados y de habilitación de comercios. Los que están registrados de acá de EDESA, pero puede cotizar uno que no sea de EDESA, con las implicancias que hablamos la otra vez, el diferencial de precios y todo eso. Pero es mi punto de vista. Yo lo que digo... No, son todos los puntos de vista que son justamente para debatir. Enunciar taxativamente es como que cerramos a esos comercios. Y si nos olvidamos de uno o lo que pudiera pasar, los otros no pueden cotizar. De la otra forma, son esos más los que cumplen, los que cumplan los aspectos legales. Yo creo que en todo caso de nuestro bloque podríamos pedir un informe por escrito para que la respuesta llegue también y que los comerciantes en este caso sepan cuáles son los fundamentos. Sí, sí. Sí, bien. Bueno, ¿nos damos por aprobado? Sí.